¿Qué es el proyecto de ley que presentamos en septiembre del año pasado? ¿Qué es el proyecto de ley de acceso a la tierra? Somos todos unión de trabajadores de la tierra, todos productores, tanto Buenos Aires como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Mar del Plata, Misiones, hay muchos de provincias. Nuestras viviendas son precarísimas y los costos que tenemos los arquileres son altísimos. Y somos inquilinos de los que trabajamos, estamos pagando de 5.000 a 7.000 pesos la hectárea y nosotros con esa plata podemos pagar nuestra tierra, que no se nos otorgue un crédito. En vez de pagar el alquiler, pagamos la tierra. Nosotros todos los insumos que tenemos para producir eso vienen cotizados en dólares y nosotros lo que vendemos se venden todos en pesos. Y la ganancia es que nosotros deberíamos llevarse para nuestro bolsillo, lo pagamos en semillas, en abonos, en fertilizantes y ahí se van todas las ganancias. Las tarifas han aumentado, eso obviamente aumenta todos los costos de producción. Abrir importaciones a que entren determinados productos que compiten con la producción nacional, obviamente tira en contra de las productores nacionales. Nos pagan hoy en día una jaula de lechuga, digo por decir un cajón de lechuga, 50 pesos y el que va a comprarlo a una verdulería lo que está pagando 50 pesos el kilo. Nosotros queremos sentarnos a trabajar en soluciones, ese es el pedido que hacemos y no hemos recibido respuesta. Gracias.